Mueren seis palestinos por un bombardeo israelí durante una reunión ciudadana en Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino ha matizado en un comunicado que el ataque se ha producido durante una reunión de ciudadanos cerca de la Rotonda de los Mártires en el sur de Jenin. Al menos seis civiles palestinos han fallecido durante la madrugada del domingo como resultado de un bombardeo israelí en la ciudad de Cisjordania de Jenin, según ha informado el Ministerio de Salud palestino. Los fallecidos han sido identificados, según la agencia palestina de noticias WAFA, que ha añadido que el ejército israelí ha irrumpido en Jenin durante la noche dando lugar a enfrentamientos en varios puntos de la ciudad. De esta manera, el ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según los balances publicados por las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 22.700 palestinos, incluidos 10.000 niños, tal y como han indicado las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista. Así, este nuevo ataque ocurre en medio de las negociaciones que se han visto dificultadas tras el asesinato del Jefad junto del buro político de la Organización Militante Palestina Hamás, según han dicho funcionarios qataríes. De esta forma, Qatar ha estado mediando en la guerra entre Israel y Hamás, junto con Egipto y Estados Unidos.